¿De cuánto va a ser más o menos la reducción en Mendoza en plata por esto que le van a retener a las provincias ahora para poder financiar estas nuevas medidas? ¿Te das una idea? 1.100 millones de pesos. ¿Cuántos? 1.100 millones de pesos. Sin embargo, para Cornejo las minimizó. Claro, al ser titular de la Unión Cívica Radical y estar metido, pero no sé, no tengo ningún radical que me explique qué es lo que hace el radicalismo con Macri. O sea, no, no, tienen a Aguada ahí que es un mal ministro, Agued, perdón, Aguada. No, Aguada, digo, Aguada es que es un ministro, se le perdió el submarino, que no habla, que más allá de las viabas que se pega en la cabeza y tenerla nombrada asesora a su novia, no sé qué otra cosa, que es lo único que tiene el radicalismo, porque después no hay otro que esté funcionando ni que haga nada, yo lo veo sinceramente a Brandoni y defenderlo a Macri, me parece tan increíble que Brandoni, habiendo sido un alfonsinista, que alfonsin decía Macri es el límite. Sentí los jugadores de Racing ahí atrás. Están los jugadores de la defensa de Racing. Ah, no, quería decir, ¿está Roberto Oliveira ahí? ¿Cómo? ¿Está Oliveira ahí? No, 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 Oliveira, este... Quedó ayer después de los... Se echó solo ayer. Bueno, no, no, porque me dice a mí que los zapatitos de charol, que nunca he usado, nunca he usado zapatitos de charol. ¿Nunca usaste zapatos de charol? No, nunca en mi vida, me parece lo más grasa que hay, usar zapatos de charol, no sé. Bueno, la clase alta argentina usaba zapatos de charol. Sí, pero en el año del 30, a mí no me gustó. No, yo siempre usé como Kirchner. Igual, los bocasines, toda mi vida. Pero es lindo el zapato de charol, era lindo. Sí, pero no era de mi época. No, mucho más. Tenía que ir con un traje, ¿me entendés? No te lo podés poner con... O de terciopelo, que me decía, y yo tampoco lo he usado nunca. Lo que te quiero decir es que... Lo de Bustelo me fijé dónde está, hermano, esto es increíble. Bustelo ha sido detenido... Bustelo Grafini ha sido detenido en Ibiza esta mañana. Sí. A primera hora, porque... Sí. Estoy leyendo la noticia aquí que dicen, millonario argentino... Millonario argentino. Millonario argentino que paseaba en Ferrari a más de 100 kilómetros por hora en una ruta, llevaba a una mujer desnuda en el techo. Sí, yo lo vi hoy y dije... ¿Quién está en Ibiza? A ver, hagamos una... Bustelo. ¿Quién está en Ibiza? Bustelo. ¿Quién es el millonario? Bustelo. ¿Quién es capaz de llevar a una mujer desnuda en el techo? Bustelo. Listo. La trivia, la trivia. La trivia, perfecto. Perfecto. Yo sería capaz de llevar a una mujer desnuda en mi techo, pero creo que me meten en el balazo 25 minutos antes, que la pueda subir. No la llego a subir que ya me metieron en el balazo. Ya me agarraron... Ni balazo, escobazo. Escobazo. Bueno, más allá de esa nota que me amargó, las dos me amargaron la mañana, las dos me agarraron. Creo que está... A lo que le querés, ya lo libera, que no me meta a mí más nada, porque yo desde que trabajo en Radio La Red, el señor Bustelo ya se ha ido a... ¿Dónde fue? A Cancún, a Punta Cana... Cancún, Punta Cana, Ibiza, Miami, Ciudad de México. Ciudad de México, todo. ¿Cómo? Porque para ir a Ibiza hizo Buenos Aires-Roma. Buenos Aires-Roma. Fue a verlo al Papa, a ver que le da instrucciones como Alberto, a ver lo que va a hacer. Y bueno, él que es kirchnerista de ley, va y se presenta a los altos mandos. Kirchneristas que están en el Vaticano. Mi mamá cuando lo veía a mi mamá, mi mamá se vestía bien generalmente. Bueno, vos la has conocido. No, Sergio, sí o no. ¿Cómo? Mi mamá se vestía bien. Una mujer elegante. Tu madre era divina, una mujer hermosa. Y le decía... Si superan los oyentes y los televidentes, la figura que tenía la mamá de Alejandro era... Y empilchaba bien. Y siempre que lo veía al Quito, usted no sabía lo que le decía al Quito, como un hombre tan buen mozo peronista. Porque hay que reconocer, mi amigo Dante Moon, que está por ahí, hay que reconocer que mi vieja era muy gorila. Era más gorila que otra cosa ella. Era antiperonista, a muerte, ni hablarle de Ibiza, ni se lo nombré, ni le nombré nada. Era antiperonista. Bueno, era la época. Era, sí, era la época. Siempre hay que tener en cuenta, acordate lo que dice Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias. Y sus circunstancias. Y la circunstancia es la circunstancia que los rodea. Exactamente. El mundo que los rodea. Era muy, muy antiperonista y hoy lo seguiría haciendo más que nunca. Bueno, el hecho que ha minimizado, dice que lo van a amortizar, bueno, por otros ingresos. ¿Por qué no se va a tener que sumar que la jubilización del tema de los combustibles, algo que ha sido criticado hoy, inclusive por el Ministro de Economía de acá en la provincia de Mendoza? Porque, claro, están las legalías petroleras que tiene la provincia, pierde por los dos lados. Y encima hay que ponerse, que nadie lo dice esto, porque está como media agua, digamos, ¿no? Nadie lo tiene porque todavía no vienen. Todos estos créditos son cuatro años de gracia, cinco años de gracia. Lo que le va a costar la dolarización o que estén en dólares los créditos que ha pedido. Pero lo que yo te quiero decir es, el potencial que tiene con este nuevo portesuelo del viento, Mendoza, en un futuro, fundamentalmente por lo que se hace del paso que une el Pacífico con el corredor biozánico. La carrera que ha ganado en el tiempo va a ser impresionante. Impresionante porque hoy el paso, hay muchos pasos por el sur de la Patagonia. Hay muchos pasos. La mayoría de los días está hablando con un muchacho de camionero que él trae el salmón. Él va a la isla de Chiloé, allá bien al sur de las islitas, los chilotes viven ahí, de Chiloé viene al sur. Y entra por un paso por Neuquén. No llegan, no suben hasta Mendoza. Entra por pasos que son muchos más bajos. Y mucho más tranquilos y con mucho menos... Pero claro, va a Chiloé. Todo el mercado que va y que viene a Brasil tiene que cruzar por otro lado. Eso hubiera sido lo bueno para el túnel de Agua Negra, es que superaría a Mendoza. En cuanto a la posibilidad de recorrer directamente desde San Juan, San Luis, Santiago del Estero, y ya entrar en corrientes entre ríos y agarrar los fraiventos o los otros puentes que hay bilaterales por sobre el río Paraná. El potencial que tiene es lo que va a amortiguar los ingresos. Porque hay una cosa que dice siempre Olivera, que es los cortoplacistas o los largoplacistas. Es una cosa que es discutible siempre. Todos son... Me decían, no, pero Kirchner era un cortoplacista. No sé si es un cortoplacista, porque él dijo que en el 2007 podría haber sido reelecto tranquilamente, y dijo, no, que él no pensaba que se iba a morir. Que vaya un periodo de Cristina y después vuelvo yo a otro periodo. Y después otro periodo de Cristina y así quedamos nosotros con el poder permanentemente. No le ensayó porque se murió. Pero entonces yo no es, no es tanto cortoplazo, porque el tipo va y va pensando en los plazos. Y otra cosa que es distinto, que tienen todo muy... Vos me dijiste una cosa muy seria el otro día. Que no ha salido en ningún medio, pero que vos me lo has dicho. ¿No me volvás a comer el postre? No, no te voy a comer el postre. Ah. No, no, corre. Eso es lo que te dije el otro día. Sí, no, 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 no. ¿No estiraste la mano al plato equivocado? Una cosa... Perdón, perdón, perdón. ¿Estiraste la mano al plato equivocado el otro día o no? Sí. Bueno. La relación de un hombre muy poderoso de la Argentina con Alberto Fernández. Sí. Y quedó claro la nota que le han hecho a Mañeto en Clarín. Claro. Quedó muy en claro, porque antes, ¿cuándo iba a dar la tapa del diario y una entrevista de tres páginas a un kirchnerista o algo cerca de Kirchner Clarín? Bueno, Alberto Fernández, acordate que siempre fue en el gobierno de Néstor Kirchner el hombre de Clarín en la administración de Kirchner. Y se opuso a la... Ya se reunieron en el departamento de Clarín, perdón, del dueño de Clarín, que es en la plazoleta esa que está en diagonal a la Embajada de Brasil. ¿Cómo se llama la plazoleta esa? Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini. ¿Qué está frente a la embajada de Brasil? Bueno, esto vive en el edificio que está en diagonal a la Embajada de Brasil. Bueno, esa zona... Que estaría a la altura de la Embajada de Francia, pero por la calle... Cerdito. Cerdito. Bueno, esa es la zona más cara, no sé ahora que está Puerto Madero, pero históricamente fue el metro cuadrado más caro de la República Argentina. Está la Embajada de Francia, la Embajada de Brasil, el Jockey Club de la República Argentina, que es impresionante, enorme, que tiene una biblioteca espectacular y una pileta de natación, Don Margo Lecarrara, que es impresionante. Tiene una confitería que es el único lugar donde pueden entrar las mujeres. Y después de todo adentro del Jockey Club, que tiene tres, cuatro pisos, no pueden pisar las mujeres. Es únicamente un club de hombres. Ahí no llegó la feminización ni el nada. Nada, nada, nada. Bueno, ahí donde vive Manieto, obviamente tiene un muy buen diálogo. Yo creo que lo que la gente no sabe es que esa bronca de Kirchner con Clarín no es fruto de un par de tapas. Manieto tiene otras cosas. Famosa Francia que tiene, presidente que cargo menor, nadie aguanta tres tapas de Clarín. De última se aguantó trescientas tapas de Clarín en contra del gobierno de Cristina, pero así salió de dolido. Yo pregunto, ¿hay posibilidades que gente que haya votado a Macri en la próxima elección vote a Alberto Fernández? Te lo pregunto a vos. No, no creo. Bueno, yo algunos he visto que dicen que a Macri no lo votó más. Yo después de haber escuchado el discurso que escuché el lunes, por más que venga a pedir disculpas, si me pongo a analizar, prometió no devaluar y devaluó, prometió, pero devaluó y devaluó. Que vuelvo a repetir, si yo fuera un pequeño o mediano empresa y el candidato a presidente de la acción, lo que pasa es que no tengo pruebas, pero dije, yo no voy a devaluar. Ah, no va a devaluar. Ahora, entonces me meto en un crédito, por ejemplo, en el Banave, en cualquier banco, me voy con Chip y Morgan, me meto en un crédito para comprar semillas. Cinco años de gracia, diez años de gracia en dólares. Total, digo que no iba a devaluar y me agarra esta devaluación, chau, me fundí. Me fundí, no puedo pagar, termino preso, no sé. Entonces el daño es muy grande. Y en la próxima va a haber que elegir entre Alberto Fernández o La Baña para esos sectores que no quieren volver a votarlo a Macri. Seguro, seguro. Que están sentidos estafados por Macri. Que le aguantaron el voto del miedo de que no quería que vuelvan ellos. Pero ¿sabés qué es lo bueno que está haciendo Alberto Fernández? Y a tenerla callada a Cristina, por otra parte, es que demuestra que el miedo de volver a ellos, porque escondido tras todo... Claro, la tienen escondida a Cristina Kirchner, ¿no? Es lo que dijo Pichita. Está Cristina escondida, Julio De Vido preso, Luis de Lía está... Luis de Lía está en cana, la E.B. Bonafini la tiene amordazada. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque toda esa brutalidad, todo ese fachismo que tiene el kirchnerismo, que tiene mucho el kirchnerismo, lo tienen callado ahora. Porque yo llamo fachismo a la Bonafini, llamo fachista a Belía, llamo fachista a Esteche, por más que sea un servicio, y todo lo demás que han... y las cosas que se han hecho en política exterior en la República Argentina. Sí, está bien, pero en política exterior, Alejandro, ya dijo Alberto Fernández que iba a alinearse junto con Uruguay y Bolivia. Bueno, con Uruguay y Bolivia... Con esa tesitura frente al tema Venezuela, ¿no? Bolsonaro le tiró con todo. O sea, Bolsonaro fue una era de pico que es inadmisible para un presidente extranjero. El presidente extranjero no puede ir contra la voluntad del pueblo argentino. Si la voluntad del pueblo argentino me guste a mí o no me guste, es votar a Alberto Fernández. Bueno, ¿qué querés que te diga? Yo lo veo a Alberto Fernández, lo escucho ahora. Tiene la cara, esos labios de riñón tratados abajo de los bigotazos. A mí me duele verdaderamente que vuelva todo este sistema, pero sinceramente no está hablando mal, está tratando de ser conciliador. Bueno, hoy la CUNSA se va a reunir con el team grupo económico que va con Gustavo Nielsen, que fue uno de los que procuró también económicamente junto a La Habana, ¿no? La salida del 2001, 2002. Bueno, tengo entendido, no sé si en alguna época, no sé si se crearon, Nielsen está ligado a familias de San Juan, ¿no? Sí, a ver, no lo sabía. Sí, claro, uno de los yernos de Nielsen era o es, no sé, uno de los chicos Marcour, hijo de Monir. Marcour, Leonardo Marcour. Si mal no recuerdo. Sí, yo... Ya trabajó con él en la época de Dualda en el Ministerio, en la Secretaría de Hacienda en el Ministerio de Economía, ¿no? Sí, sí, trabajó durante bastante tiempo y luego tuvo... Tenía en ese momento un equipo muy sólido. Marco Basáñez, que era muy amigo de Martín Pérez, de Martín Pérez, Martín Pérez, pero Martín Redrado, se debe llamar. Pérez Redrado. Pérez Redrado, sí. Que tuvieron también el gobierno. Bueno, Nielsen es un hombre en economía fuerte, a nivel internacional también, que es bueno que se junte con la Cunsa, la Cunsa no es un cualquiera, la gente piensa y está bien, no tendrá la grande medalla. Estuvo en el Banco Provincia, estuvo en la Provincia de Buenos Aires, fue gerente también del Banco Ciudad, es muy duro. Fíjate que antes de esto a Kirchner estaba Gabriela Michelli, en la que se perdió los dólares en el baño, que de economía no sabía absolutamente nada. Aunque el ministro de Economía de Kirchner era Kirchner. ¿O alguien le calva duda de eso? Sergio. Kirchner tenía una cosa muy importante que era como buen desesperado por la plata y ratón que era. Sí. Hasta para lo de él, obviamente. Le entraban 100 y gastaba 90. Exacto. Bueno, pero por lo menos era un tipo que tenía carácter. Acordate que fue la época de los superávit comercial y fiscal gemelos. Sí. claro, 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 por supuesto. ¿Y quién era un tipo que levantaba el teléfono y puteaba? Yo cuando Jorge Asís le decía el furia, nosotros no conocemos personalmente a Jorge Asís, le voy a decir la audiencia que hemos compartido con él en Pinamar, sentarnos y escucharlo hablar. ¿Y el sarmientista? un peronista tremendamente sarmientista que dijo que Sarmiento era el más grande escritor de habla hispana del siglo XIX, con lo que 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 vos imagina que lo que era Sarmiento hoy y esto es la realidad, vos agarraron a Sarmiento hoy manejando las redes. La frase textual me acuerdo que dijo fue vos te lo imaginás a Sarmiento con un fax y un celular hoy día. Sí, me acuerdo, me acuerdo que estábamos, hasta me acuerdo el plato de lo que estábamos comiendo y tomando un pericó allí en Pinamar. Bueno, lo que te quiero decir es que él decía que era el furia porque era su propio ministro de economía, después estaba otro, no sé, nunca el apellido del me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, que parecía Gaudio en un partido de tenis, el que le hacía las preguntas y no se le iba a contestar y se quería ir. Qué nervioso que todo, no me acuerdo nunca de ese ministro de economía. Lorenzino. ¿Eh? Lorenzino. Lorenzino, Dios mío, este país es irrompible, creo yo. Bueno, eso es lo que va trayendo esta forma. Yo creo que estas reuniones que van a mantener, La Habana también llamó un consenso nacional. Ahora tengo una pregunta concreta, no textual, me la preguntaron ayer. ¿Cómo queda el compromiso para Mendoza? Hablemos de temas concretos, tanto para San Juan como para Mendoza. ¿Cómo queda esta sesión y esta situación de construcción del túnel de ferrocarril que ya está hecho, que lo van a ampliar para autos y que está a 300 metros de los libertadores, que fue una de las dos últimas gracias que le entrega el gobierno de Mauricio Macri a Cornejo, a los mendocinos, y la construcción del dique Portezuelo del Viento monumental también, ¿cómo quedan ante esta situación? ¿Se sigue con el compromiso? ¿No se sigue? Y la gran pregunta es cómo recibió la gente de Cambiemos de Mendoza y el propio Macri, no podemos saberlo, que los mendocinos después de haber recibido dos obras monumentales, a los seis días le votaron en contra. No solamente le votaron en contra, sino que perdió Cornejo las elecciones. Es la primera vez entre los gobiernos democráticos que un gobernador que se tira a candidato a diputado nacional ya al final de su mandato pierde. Ganó Viti Fallat, ganó en su momento Iglesias, ganó Cobos, es el primero que pierde, por muy baja, y sin embargo, por muy bajo promedio. Pero, yo digo esto, no tenía ningún tipo de expectativa la candidata que terminó ganando el partido, ¿no, Mariela? Se vino ganando las elecciones, pero no tenía mucha expectativa. Por eso se dice que va a ser ahora con esas dos grandes obras y mil cien millones de pesos menos el Ejecutivo. Pero, sin embargo, Cornejo y su ministro dicen sueltos de cuerpo que va a ser amortiguada por ingresos que generan el mayor consumo. O sea, el petróleo. El petróleo va a financiar todo esto. Esto es lo que dijo Paula Lassino, que es la ministra de Hacienda, no lo digo yo, ¿no? ¿En qué situación va a llevar adelante a Mendoza esta reunión de los ministros de Economía que en este momento están reunidos con la CUNSA y con esta baja de ganancias en los alimentos y menos plata que se va a transferir a los municipios y a las provincias? ¿Qué se dice Mendoza de esto? No sé, ¿qué reina destaca la provincia? Me extraña que no haya ido a participar porque es un hombre muy del palo de Cornejo. Lo que pasa es que Cornejo tiene una doble vía y eso es lo que siempre le queda. Primero, las dos grandes obras que vos nombraste todavía no se visitan. Todavía no se licitan, perdón. No se licitan. Así que muy problema que la licitación cuando salga... Pero ya están en el presupuesto, Alejandro. Sí, pero no se licitan que licitar las solicitaciones internacionales. Sí, está bien. ¿Me entendés? No sé si te quiero decir. Son solicitaciones internacionales que todavía no están solicitadas. O sea, que no hay algo que uno diga, bueno, ¿por qué los mendocinos le votaron en contra? Para Cornejo, él sabe que cuando estas obras estén en funcionamiento o estén licitadas o se comienza la construcción, él va a ser parte de la historia de Mendoza. Bueno. Que no va a estar más. Sin embargo, a él le queda otra cosa. Más allá que el diputado nacional va a salir. Va a salir. En la próxima elección el diputado, en la general le va a salir. Y después, este, tenemos que decir que venga quien venga en la provincia con ese, con ese, con eso tomado, con esos, los casos tomados, tiene, tiene efectos para amortiguar el mayor consumo y mayores ingresos disponibles también la provincia. Esto lo hablaron claramente con el ministro, lo hablaron con el ministro Lacunza y con Rogelio Primero y con Rogelio Frigerio y por una persona que es fundamental en todo esto, que es Gustavo Lopetegui, porque es el ministro de Energía. Esto debe ser fundamental para estas grandes obras porque vos no te vas a creer que se dedique llevar únicamente energía a la provincia de Mendoza, sino, si no lugares ni áreas de riego, sino que va, va a tener que, este, estamos en un sistema federal que coparticipa ser también con las provincias que están alrededor. Vos no te olvides que Mendoza aún hoy, y esto también es concreto, reclama parte de Vaca Muerta. Entonces, tiene que cobrar ganancias por Vaca Muerta que según ellos tiene una parte que se mete por el subterráneo, por el vía subterráneo en la provincia de Mendoza. Por lo cual, Mendoza también quiere participación en Vaca Muerta. Y el mendocino va por todo siempre. Que eso no sea, que la gente lo haya hecho, la ola fue mucho más grande para votar a Alberto Fernández, fue una ola mucho mayor, y yo creo que Cornejo no pensaba que le iba a perder las elecciones. Fue por muy poco, pero la perdió. Bueno, Alejandro, volvemos mañana entonces. Un gran abrazo. Hasta luego. ¿Puedo decir una cosa primero, dos cosas? Primero, mandarle un...